La ministra para la Transición Ecológica visita a la región con una abultada inversión bajo el brazo, 100 millones más para recuperar el Mar Menor, para financiar proyectos redactados tras escuchar más de 600 alegaciones de diferentes colectivos. Teresa Rivera ha dejado claro que queda mucho por hacer, sobre todo en cuanto a las hectáreas ilegales. Se propuso cerrar 8.000 antes de marzo y solo 1.000 se han declarado ilegales. Ha habido 52 expedientes por un total de 1.007 hectáreas donde se ha producido el cumplimiento voluntario. Esto es a lo que me refería antes. Se han remitido 144 apercibimientos de ejecución subsidiaria para precintado y desconexión por parte de la Confederación, por un total de 2.141 hectáreas. Rivera ha analizado los parámetros del Mar Menor. El frío del invierno los mantiene estables, pero no aprecia una mejora. Sí, es un dato relevante al que seguir de cerca, mientras en paralelo seguimos impulsando las medidas para reducir el exceso de nutrientes provocados por la agricultura o la ganadería o provocados por la presión urbanística o deficiente de depuración. Y hace hincapié en la necesidad de un trabajo conjunto, una colaboración para conseguir una total recuperación de la laguna que a su vez contribuya a la recuperación económica del territorio. Esto requiere un esfuerzo por parte de todas las administraciones. No solamente basta con la detección y eliminación de aquellas actividades que no son compatibles con la norma. Se necesita una visión del territorio, una ordenación de usos que requiere una implicación por parte de las distintas administraciones para poder facilitar que crezca de manera armónica este proceso de transformación. Hasta ahora la mayor inversión se está dedicando a las actuaciones en las Ramblas y para evitar inundaciones.